Siguen las quedas por parte de la comunidad de Chicayá e igualmente el Bajo Calima debido a que se está efectuando fumigación con glifosato en contra de los cultivos ilegales. La Secretaría de Gobierno Municipal ha manifestado que en próximos días hará un contacto con la Policía Nacional para que una vez más se lleve a cabo esta tarea pero en forma manual y no afectará así a las comunidades. Cosechas de yuca, plátano, banano, fuentes de aguas contaminadas y personas con infecciones en la piel es el otro balance que entrega la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana frente a la fumigación con glifosato de aproximadamente 2.000 hectáreas de hoja de coca en el sector del Bajo Calima y Anchicayá. Ledi Torres Copeta, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, aseguró que ya se le envió un documento al Gobierno Nacional para que pare la erradicación de coca con este venenoso líquido y más bien se retome la erradicación manual. Para que a través de la oficina respectiva se tomen los correctivos en el sentido de entender que en este sector se debe hacer erradicación manual. La comunidad además debe conocer, como le hemos dicho en muchas oportunidades, esta es una política que corresponde al alto gobierno. Bueno, nosotros como Distrito de Buenaventura lo que pedimos es que se defienda nuestra comunidad y por lo tanto al tiempo que se erradique manualmente también se proceda a hacer sustitución de cultivos ilícitos. Ese es el camino a seguir, ponernos en contacto de manera inmediata como lo estamos haciendo y buscar la manera que se suspenda la fumigación con glifosato. Este anuncio realizado por la Secretaría de Gobierno no ha calmado los ánimos de los habitantes de estas zonas, pues desde que se iniciaron las fumigaciones, los cultivos de pan coger se han perdido. La funcionaria indica que espera que el Gobierno actúe conforme a lo estipulado por la ley, pues está prohibido este tipo de fumigaciones cuando se comprueba una afectación directa a la población. Pedir conciencia social, que es que entendamos exactamente hacia dónde debemos direccionarnos, que es recordar que el Gobierno Nacional siempre dice hay que proteger las comunidades y máximo cuando son nuestras comunidades de los corregimientos que dependen su subsistencia de lo que siembran permanentemente. Ahí está su seguridad alimentaria y casos como este donde me dicen que también el agua se está contaminando, pues con más razón. No descartó la posibilidad de una emergencia humanitaria e incluso medidas de hecho de parte de la comunidad para hacerse sentir en medio de la desesperación.